buenas tardes amigos cómo están aquí les traigo un vídeo espero que les sirva este es un 2019 Jeep Grand Cherokee Laredo 2019 Jeep Grand Cherokee Laredo vamos a ver cómo ajustar la hora esperemos que podamos hacerlo bueno primero hay que prender el radio y es digital vamos a ver si trabaja tocando la hora aquí está un poquito difícil ahí están dice quieres ajustar el reloj le pones sí que yes pero antes hay que quitar la opción del GPS aquí para que podamos ajustar la hora set time hours aquí es para menos para más set time minutes aquí es para menos aquí es para más y aquí ya informe si quieres 12 horas que te marque 1 2 3 o 24 que te marque 12 13 14 15 de acuerdo si pones esta opción cuando sea la 1 te va a marcar 13 pero si quieres te marque 12 1 le ponemos 12 horas bueno es todo espero que les sirva y ya para salir nos vamos aquí con esta x hacia afuera pero recuerda vamos a poner la opción de GPS time porque si no va a tener problemas con su GPS verdad bueno espero que les sirva este vídeo este es un 2019 un Jeep Grand Cherokee Laredo 2019 Jeep Grand Cherokee Laredo vamos a ver si podemos poner el reloj en el screen vamos a ver si podemos poner el reloj en el screen vamos a ser in display que nos dice display no no aquí no si usted va a ser in que está aquí ser y va a tener la opción de cambiar el lenguaje cambiarlo de creo que tiene español inglés español y francés verdad solo tiene que ponerle la palomita donde quiere hacer el cambio y ya después se pone hacia atrás y aquí hay otras opciones el comando de voz las luces las puertas algo que quiera ajustar el el bluetooth aquí está también la opción así es que bueno ya sabe tiene que ir a ser in aquí y con esta va hacia abajo las opciones espero que les sirva bueno y la próxima ya sabe vídeos para ustedes así pequeñitos para algo sirve no espero que compartan si no le sirve a usted yo sé que a veces dicen o no entiendo el vídeo pues yo sé muchos vídeos también yo cuando veo otros vídeos tengo que verlo tres cuatro veces para entenderle lo que está uno explicando verdad no todos somos perfectos no todos hablamos los mismos idiomas y espero que les sirva bueno gracias siguen suscribiendo a mi canal que hay más vídeos ya traigo de algunos civics de algunos hondas mazdas así es que muy pronto habrá más vídeos gracias